Hola feliz mañana para todos y todas y se va acabando este maravilloso mes de tanta abundancia de tanta conexión personalmente me ha servido mucho para crecer para reflexionar y bueno de verdad que si es ese sentir de la magia de vivir hoy les comparto una meditación una reflexión supremamente transformadora se llama el coleccionista de insultos en los días que corren es conveniente cederle un espacio a la alegría budista que transcribe el ser de cada individuo cerca de tokio vivía un gran samurái ya anciano que se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes a pesar de su edad corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario cierto día un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa del viejo era famoso por utilizar la técnica de la provocación esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento y gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores contra atacaba con velocidad fulminante el joven e impaciente guerrero jamás había perdido una batalla conociendo la reputación del viejo samurái estaba allí para derrotarlo y aumentar aún más su fama los estudiantes de zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la idea pero el anciano aceptó el desafío entonces fueron todos a la plaza de la ciudad donde el joven empezó a provocar al viejo arrojó algunas piedras en su dirección lo escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos ofendiendo incluso a sus ancestros durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de casillas pero el viejo permaneció impasible al final de la tarde ya exhausto y humillado el joven guerrero se retiró de la plaza decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones los alumnos le preguntaron cómo ha podido soportar tanta indignidad por qué no uso su espada aún sabiendo que podría perder la lucha en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros el viejo samurái repuso si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas a quién le pertenece el regalo por supuesto a quien intentó entregárselo respondió uno de los discípulos pues lo mismo vale para la envidia la rabia y los insultos añadió el maestro cuando no son aceptados continúan perteneciendo a quien los estaba cargando consigo siento que es una de las reflexiones más hermosas de este mes porque estamos acostumbrados mucho a tomarnos a personal la opinión del otro la expresión del otro la manera como se comunica el pensamiento del otro hacia nosotros y cuando nosotros nos tomamos a personal pues nos cargamos emocionalmente sin necesidad y sin razón pero cuando nos amamos y aprendemos a reconocernos y auto validarnos pues finalmente lo que se logra es un estado de invulnerabilidad y paz interior que nadie puede quitarnos vas a reflexionar cuál es tu nivel de invulnerabilidad y paz feliz día para todos y todas chao